¿Cómo se hacía? Mal, mal. La pobre no detiene nada en el estómago. Lo que come enseguida va para afuera. Hay que dejarla descansar. Está bien. ¿Y Leonardito está en su cuarto? Sí, sí, sí. Lo está cuidando Abigail. Bueno, voy a verlo. Con permiso. Ándale. Ay, pobrecita. Qué fastidio tener que fingirme enferma a los pocos minutos que me siento bien. Pásame el celular, Luisa. Ajá. ¿A quién ibas a hablar? Alberti. Vaya. Tengo que pedirle algo que se me acaba de ocurrir. ¿Alberti? Sí, soy yo. Quiero pedirte algo para que lo hagas esta misma noche. Atrévete a mirarme de frente Y así ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos Tu amor es el primero Atrévete a negar que esta noche Cuando la luna moría Borracho de pasión me juraste Que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va, no va, no va Desde el amor que no va, no va, no va De quiere decir que no va, no va a entender Que no va, no va, no da, yo No va, no va, no va. Si no fuera por esta maldita enfermedad Me metería contigo y te haría el amor hasta dejarte rendido Me metería contigo y te haría el amor hasta dejarte ¡Jabit! 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 Creo que tengo una idea para hacer entrar en razón, Aymar ¿Y qué idea es esa? Es una sorpresa que le tengo preparada Cuando lo haya hecho te lo voy a contar Ahora tú cuéntame ¿Cómo vas con tu loca idea de querer conquistar a Karina para que te cuente todo? Ya desistí de esa idea Me alegro Creo que estarías jugando con fuego Además, Karina no es nada tonta Nunca te va al cine, ¿verdad? Bueno, me voy Tengo que ir al reclusorio Nos vemos Mi revista Mi revista ¡Jabit! 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 ¡Jabit!